En marzo del año 2023, durante el evento de Dragon Ball Battle Hour, nadie esperaba que el nuevo juego de la saga Budokai Tenkaichi fuera anunciado. Para ese entonces se le conocía como Budokai Tenkaichi 4. Al ver esto, lo primero que pensé es que la saga Budokai Tenkaichi ya se cagó. Teniendo en cuenta la saga actual del gaming, yo no tenía muchas esperanzas para Budokai Tenkaichi 4. El roster del Budokai Tenkaichi 3 era de 150 si no me equivoco. Al preguntarles a blotodo, me sale que eran 161. Aparte de eso, teníamos mucho más contenido en aquel juego de la Play 2. Ni locos van a sacar un juego con más de 161 personajes sin que pases la tarjeta. Así que sigue el consejo de Kratos. Mantén tus expectativas muy por debajo y no serás decepcionado. Desde ese evento ya pasó más de un año, es más, el juego ya debió salir. Y qué bien que mantuve mis expectativas muy por debajo de la norma. Porque en septiembre del 2024 la misma Bandai Namco cogería mis expectativas y me la metería por donde no me entra la luz. Pero cuando suba este video creo que ya debe haber pasado un buen tiempo desde el 11 de octubre. A no ser que pagaras más y te dejaran jugar 3 días antes. Solo para dar un poco de contexto, vivo en la tierra del sol naciente y para mí el día de salida era el 11 de octubre. Dejando este dato que no le importa a nadie, el día 8 de octubre pude probar por primera vez, después de 17 años, el sucesor del Budokai Tenkaichi 3. El juego cuenta con 182 personajes de salida, modo torneo, un modo historia con 9 campañas y quién sabe si más adelante agreguen más. Custom Mode, en donde puedes crear tus propios What Ifs y lo mejor de todo, el online. Sobre el online he escuchado de todo. No es perfecto, pero extiende la vida útil del juego. Con esto te puedo decir que el gaming ha vuelto a ganar. Pero ahora que lo pienso un poco más, tengo que pagar extras para jugar con las canciones del anime y los personajes de futuros DLC. Bueno, supongo que Dios proveerá. Al iniciar el juego tuve que hacer lo que todo PC Gamer hace, tantear los gráficos, porque tengo una PC que está más cerca al chatarrero. Después de ver que el juego corría decentemente en mi PC, me fui para el tutorial. No me gustan los tutoriales, pero sabiendo que este juego en esencia es casi el mismo que el Budokai Tenkaichi 3, tengo que practicar un poco y sobre todo saber cómo usar las nuevas mecánicas para defensa y contraataque, porque este juego a comparación del anterior tiene muchas más formas de evitar que te den por la troya. Así que si ganar quieres, evitar a la troya debes. Y si a pesar de todo lo que te dije, no quieres jugar el tutorial ni encuentras la forma de practicar todas las contras a vidas y por haber por qué te van a dar duro si no lo haces. Una vez que todo me entrara en el cerebro de pollo que tengo, me fui para el modo historia e hice todo lo posible para jugar el canon. Spoiler alert, no todo salió como yo quería. Yo recuerdo que aquí era Jizz o Jesse, o como se llame, él era quien se escapaba, pero Battle, siendo el más rápido de la galaxia, la picó con todo. Esa fue la explicación más breve que pude dar sobre cómo se alteran ciertos eventos en el modo historia y si completas otras condiciones de las peleas puedes activar los What Ifs o historias alternativas. Quizá me adelanté mucho con la pelea de Goku contra las fuerzas especiales Ginyu, así que voy a regresar al comienzo de todo, la saga de los Saiyajines, justo en ese momento cuando el hermano de Goku, más conocido como Raditz, llega a la Tierra. El Budokai Tenkaichi 3 no es conocido por tener un modo de historia muy elaborado. Todas las sagas de Dragon Ball cuentan con una que otra batalla, pero son las importantes. Las cinemáticas del juego fueron reemplazadas por conversaciones entre personajes y momentos claves del anime se activan con presionar un botón. Estos momentos claves del anime podrían ser un especial, una escena o conversación estática con otro personaje o simple y llanamente cambiar de personaje durante el combate. Por eso, si juegas Sparking Zero, no esperes escenas al estilo Kakarot. El modo historia de ese juego está a otro nivel, pero ambos juegos pertenecen a géneros muy diferentes. Al igual que el Budokai Tenkaichi 3, Sparking Zero vuelve como un modo historia resumido. Tenemos 8 campañas para trompearnos en momentos claves del anime. También regresan las conversaciones entre personajes con la excepción de que ahora podemos cambiar la perspectiva y para no dejarnos con las ganas de eso pudo ser animado, los desarrolladores animaron uno que otro momento clave del anime. Por otra parte, para ahorrar recursos en momentos claves del anime tenemos PowerPoints y si activas los What Ifs, entonces tenemos cosas jamás vistas. No será el mejor modo historia de los Dragon Ball, pero te aseguro que tienes para rato. Otra de las mecánicas que se agregaron al modo historia es la posibilidad de elegir entre estas opciones para jugar con el canon o activar los What Ifs. Pero como dije hace un rato, también hay condiciones para activar los What Ifs y la mayoría de los What Ifs se activan después de vencer a tu oponente lo más rápido que puedas. A pesar de saber la historia de Dragon Ball de cabo a rabo, escogí jugar el canon. Junto a Piccolo voy a rescatar a mi hijo. No esperaba mucho de este Goku y Piccolo termina salvando el día con su Macan Kozapo. Aquí hago una pausa forzada para preguntarme qué hubiera pasado si en vez de Piccolo iba solo a rescatar a Gohan. Qué bien que me lo pregunté y tras acabar el modo historia volví al principio para desbloquear los What Ifs. Sé que hace un momento dije que jugué el canon, pero en realidad mentí. Entonces regresando a las opciones, elegir solo. Krillin al ser el mejor amigo de Goku, desea arriesgar su vida sabiendo que si le hacen el Totomeda ya no lo van a poder revivir, pero más adelante se olvidan de esa regla. Para acabar la trompeada lo más rápido que puedas, el truco está en entrar en el Sparking Mode y lanzar el Ultimate. Enjuaga y repite un par de veces y en esta ocasión Roshi y Piccolo ayudan a Goku y Krillin para hacer el Totomeda Raditz. Goku queda con vida y en esta lina de tiempo entrena junto a los guerreros Z. Todos estamos aclimatados para la trompeada contra los Saiyajines y sin saber el Kaioken derrote a Nappa. Ya que Tenshinhan y Piccolo siguen con vida, junto a ellos me enfrenté a Vegeta. El príncipe de los pocos Saiyajines que quedan no puede contra nosotros y se transforma en el Osaru. Regresamos a Vegeta a su forma normal y Piccolo prepara un Macan Kozapo, pero este falla como en el canon. Vegeta aprovecha esto para irse contra todos y en un último esfuerzo Goku le manda una ráfaga de ki. Esto hace que Vegeta deje la tierra pero Goku se va con Kamisama. Entrena con Kaiosama en el otro mundo para aprender las técnicas del canon. Pasa el tiempo y Vegeta regresa a la tierra. Esto hace que revivan a Goku. Pensé que nos íbamos a trompear, pero Vegeta nos abierte de una amenaza mayor y nos pide las esferas para volverse inmortal y enfrentarse a Freezer. Yo no lo dejé y al final le nos trompeamos. Después de hacerlo entender, decidimos formar una alianza temporal y entrenar juntos. Freezer y sus fuerzas llegan a la tierra y nos bajamos a Dodoria y Sabor... Bueno, ustedes saben cómo va la cosa. Esto nos pone contento a Freezer y envía las fuerzas especiales Ginyu. Para mí esta es una de las trompeas más yukas de todo el juego porque tienes una vida y además tienes que enfrentarte a los 5 hombres de Ginyu. Sé del escándalo de la dificultad de la pelea contra Bob Daru Vegeta, pero creo que esa pelea no se compara con esta. Y también diría que la de Goku Black y la de Zamasu es tan poco yuka. De pura champaza caer con las fuerzas especiales Ginyu. De la nada Vegeta me traiciona, pero al escuchar su tono de voz tan particular me di cuenta de que este Vegeta en realidad es Ginyu. Con ayuda de los guerreros Z hacemos que Vegeta recupere su cuerpo. Vegeta nuevamente está de nuestro lado y con Goku me enfrenta a Freezer. Cada etapa de Freezer estaba más yuka que la otra. Cuando ya no hay vuelta atrás, Freezer libera todo su poder. No hay nada que hacer y antes de que Freezer acabe con todos, Goku reúne toda la energía de la tierra para usar la Genki Dama mientras que con Vegeta distraigo a Freezer. Antes de que Freezer pueda acabar con Vegeta, Goku le lanza la Genki Dama y sin transformarse en Super Saiyajin salvamos el universo de ese tirano. Vegeta deja la tierra y según el internet esta es la línea que puede conectar con la película de Cooler. Excelente el trabajo de los desarrolladores por agregar cosas como esta. Otra pregunta que surge en la saga Saiyajin es ¿Qué hubiera pasado si Picoro no le hacía el Todomed a los hijos de Bardock? Excelente pregunta y qué bien que el juego te la responde. Si vas con Picoro a rescatar a Gohan y vences a Raditz lo más rápido posible, Picoro le hace el Todomed a Raditz sin atravesar a Goku. Esto hace que el meme de Yamcha no se vuelva realidad porque Goku lo salva. Lamentablemente este Nappa es un poco más poderoso que Goku, pero con ayuda de una semilla del ermitaño Goku aumenta su poder para partirle la calva como se debe. Como pasa en casi todas las líneas del tiempo, Vegeta le hace el Todomed al Calvo. Este se enfrenta a un Goku que no puede usar el Kaioken sin necesidad de cortar la trompeada Vegeta se transforma en Ozaru. En un descuido acabó la trompeada. Pero la segunda vez ya sabía qué esperar y aprovechando lo lenta que se puso mi PC spameé el Super Kamehameha. Ozaru Vegeta acaba con Krillin y esto detona el Super Saiyajin en Goku. Gracias al Power Up hice que Vegeta regrese de su forma base. De aquí en adelante las cosas se ponen muy feas para el príncipe de los pocos Saiyajines que quedan. Les dejé el orgullo destrozado de ser el primer Saiyajin después de mucho tiempo de convertirse en un Super Saiyajin. Al igual que el canon en esta línea de tiempo a Piccolo también la hace en el Todomedar. Esto obliga a Goku a ir a Namekusein por las pelotas del dragón y en Namekusein se vuelve a enfrentar a Vegeta pero esta vez en Super Saiyajin. Este Vegeta ya acabó con Freezer. Así que solo queda vencer a Goku para ser el más fuerte del universo pero nuevamente Goku le demostraría a Vegeta que él está en otro nivel. Goku revive a las víctimas de los Saiyajines y así acaban estos What If de la saga Saiyajin. Con finales así no sé si alguien necesita saber el canon pero en forma muy resumida pasa lo siguiente. Goku regresa a la tierra de los vivos después de haber entrenado junto a Kaiosama. A Nappa le rompe la calva con su Kaioken. Me trompe contra Vegeta. Este Senpai se transforma en Ouzaru. Para acabar lo más rápido posible con este Vegeta abusé nuevamente del Sparking Mode. Todos nos vamos para Namekusein y trabajarme a Rikun con la ayuda de la edición. Me tocó pelear con el dúo dinámico de las fuerzas Ginyu. Pero como dije al inicio me bajé a Jessie y Butter se escapó. Esto no afecta a esta línea temporal pero si quieres jugar con el de Veritas tienes que demostrarle a Jessie que su ataque de pelotas no te hace cosquillas para que cambie a Butter. Esto me tomó varios intentos y me hubiera ahorrado tiempo si chequeaba las condiciones. Ginyu cambia de cuerpo conmigo pero gracias a la ayuda de Vegeta y los demás regresé a mi cuerpo que estaba bien dañado. Me hicieron la curación para enfrentarme a Freezer. Yo no soy rival para este tirano y le lancé la Genki Dama. Aquí hago otra pausa forzada porque si lo logras derrotar sin la Genki Dama Goku automáticamente derrota a Freezer y todos regresan felices Espero que no se hayan ido porque solo era un what if. No es tan elaborado como lo resto pero agradezco el gesto. Sigamos con el canon. La Genki Dama no lo pulverizó a Freezer y sin darme tiempo para pensar Freezer le quita a Goku algo muy importante para él. Esto hace que despierte el guerrero de pelo pintado la leyenda y gracias a todos los atributos que me brinda el Super Saiyan lo dejé a Freezer con el orgullo destrozado. Goku regresa a la tierra y por no hacerse un chequeo médico su corazón comienza a fallar en plena pelea contra el Chaotsu gordo. Felizmente Goku recibió la medicina de Trunks él se recupera y Cell llega a esta línea de tiempo. A pesar de querer jugar lo más cercano al canon decidí intervenir en la pelea de Cell y Picoro. En mi primer intento no completé los requisitos de la trompeada y Cell completa su forma perfecta activando el canon de la saga de Cell. Pero tras acabar todo el juego e intentarlo nuevamente abusé del Sparking Mode y tras acabar con Cell los androides deciden continuar con su misión. Mira que tienen que ser muy conchudos después de que yo los ayudara. A cada uno le di su respectiva agomeada. Y ya que no tienen oportunidad contra un Goku que no dominó el Super Saiyan los androides deciden abortar su misión y vivir en paz. La cosa más importante es que a las finales el futuro de Trunks no se hace realidad en esta línea de tiempo. Regresando al canon de la saga después de la trompeada de Cell y Picoro Goku y Gohan entran a la habitación del tiempo y tras evolucionar el Super Saiyan Goku se trompea contra Cell en los juegos de Cell. Pero este no es rival para él y ya saben quién salvó el día Mr. Satan. Dejando los malos chistes es Gohan el encargado de detener a Cell. Pero eso significa que el chico del póster pierde la vida para evitar que Cell se haga el autotodómeda. ¿Pero qué hubiera pasado si Goku le hacía el todómeda a Cell? Sencillamente Goku sigue con vida pero él no sabe que le espera hacer cambios de pañales porque un par de meses nace Goten. Hay que continuar con el canon y asumiendo que él se sacrificó el tiempo vuela. Todos nos hacemos viejos y cuando llega el día del torneo de las artes marciales Babidi y sus hombres arruinan el evento para revivir a Majin Buu. Vegeta se deja controlar para pelear contra Goku. No voy a mentir este Vegeta me sacó el ancho y sé que desde el principio he estado incluyendo los What If pero cuando jugué estos What If yo ya me encontraba bien aclimatado a los nuevos controles del Sparking Zero. Es por eso que la trompeada contra Majin Megueta me ven sufriendo. Basta de relatos que nadie pidió casi vuelvo a repetir pero todo acabó de pura champaza. Vegeta se sacrifica y sin un guerrero que le haga frente a Majin Buu Goku se transforma en el Super Saiyan 3. La trompeada estaba igualada pero si le bajas toda la vida al Buu Gordo este la hace el todome a Babidi y sin mucha explicación Buu Gordo se vuelve buen ardo. Regresando al canon Goku regresa al más allá para luego ser revivido y pelear en el más acá. Se fusiona con los aretes Potara para crear Vegito el guerrero que detendrá esta amenaza de una buena vez. Pero la final se desfusiona. Goku junto a Vegeta y Mr. Satan salvan el día tras tirarle la Genki Dama más poderosa a Kid Buu para aquel entonces. Aquí normalmente debería acabar todo pero esta es la primera vez que tenemos Dragon Ball Super en un Budokai Tenkaichi. Al menos de manera oficial. Todos disfrutamos de la paz hasta que aparece el gato destructor de mundos Billis. Al jugar con el chico del póster está haciendo el nivel de los dioses pero Billis se estaba conteniendo y a pesar de perder Billis todo misericordioso nos deja vivir en paz hasta que reviven a Freezer. Cuando aparece Freezer por tercera vez Goku me enseña su nuevo tinte el Super Saiyajin Dios que se hizo un Super Saiyajin en otras palabras el Super Saiyajin Blue. Pero Freezer tampoco se queda atrás y de paso aprovechan a enseñarme su nueva capa de pintura el Golden Freezer. Para activar el What If que no es tan impresionante solo hay que derrotarlo lo más rápido posible. Este final con Power Points no cambia mucho la comparación del canon así que lo voy a dejar allí nomás. Tras acabar con Freezer el juego se salta el torneo de champa porque en este juego no es un personaje jugable al menos no todavía. Y en la saga de Trunks de Super aparece Black Goku quien viaja al presente para perseguir a Trunks. Por culpa de su anillo Black no es compatible con esta línea de tiempo y lo regresan al futuro. Goku y los demás viajan al multiverso para averiguar quién es ese tal Black Goku específicamente al universo 10. Desafortunadamente no encuentran a Black pero Goku se trompea contra este aprendiz de Kaioshin llamado Zamasu quien afortunadamente tiene el mismo ki de Black. Si ya te viste el anime entonces ya sabes que Zamasu es Black y que él le robó el cuerpo a Goku de otra línea de tiempo. Voy a seguir pretendiendo que no conté nada de eso y con más dudas que respuestas Goku y los demás viajan al futuro. Esta trompeada estaba muy yuca. Como dije al inicio creo que esta trompeada estaba más yuca que la de Vegeta o Zaru. A pesar de que tengo a Trunks cubriéndome la troya el juego solo me deja cambiar con él cuando me bajé a Black y Zamasu. Goku y Vegeta no son rivales para estos dioses y lo único que queda por hacer es abandonar. Regresan al presente para que Blitz acabe con ese Zamasu. Blitz le asegura a Trunks que ahora él puede regresar a tener una vida normal solo para estar seguro Trunks regresa con Bulma Goku y Vegeta. Todo salió tan bien y nada puede salir mal pero en la final todo sale mal. Black y Zamasu siguen con vida Nuevamente otra pelea contra Black y Zamasu. Fácilmente puedo quitar esta pelea y el juego sería igual de divertido pero tengo que spamear el Sparky Mod si quiero el What If. En este PowerPoint Goku se queda sin energía y no queda claro qué pasa pero voy a asumir que los malos ganan. No entiendo cómo me esforcé tanto para tener un final tan malo pero qué bien que ese final solo es un final alternativo. Hay que hacer otra retirada estratégica ya me estoy aburriendo de esta saga. Pero ahora contamos con el Mafuba para acabar con esto de una buena vez. Todo tenía que ir de acuerdo al plan pero Goku se olvida el sello para el contenedor del Mafuba. Black y Zamasu se fusionan en una versión con más pelos de Zamasu y para no complicar las cosas a este nuevo ser celestial lo llaman Zamasu. Ahora sí, todo está perdido pero gracias a que los Kaioshin llegan al futuro Goku y Vegeta se fusionan en Vegito. A la finales Vegito no resuelve nada y Trunks le da el golpe de gracia pero el encargado de hacerle el Todomed a Zamasu al fin de cuentas es Zenozama. En uno de mis intentos spameé en el Sparky Mode y derrote a Zamasu lo más rápido que pude. Esto hace que se active el PowerPoint en donde no hay necesidad de fusionarse y Vegeta te lo agradecerá. Regresando al presente no hay tiempo para descansar porque inician con el reclutamiento para el Torneo de la Fuerza. En resumen, todo fue de maravilla. El tan esperado Torneo de la Fuerza comienza en mi primer oponente dentro de toda la mancha de oponentes provenientes de otros universos es Coliflor pero cuando usa su nombre de batalla es Caulifla. Se nota que ella no tiene mucha experiencia y la trompeada acaba mucho antes de que yo acabe con ella. La más tímida del montón y hermana de Caulifla despierta al Super Saiyajin legendario. Tan confío estaba de mis habilidades que sin darme cuenta ya no me quedaba nada de vida y después de reiniciar la trompeada procedí con mucha cautela. En otras palabras spamí a los especiales. Por el momento las hermanas del universo 6 no van a molestarme pero de la nada aparecen las hermanas del universo 2 quienes pertenecen más al universo de Sailor Moon que al de Dragon Ball. Se trompean contra mí aprovechando que estoy cansado. Todo vale en este torneo menos hacer el Todómeda. Las cosas no salieron como ellas querían y ya que no puedo quedarme estático si no me eliminan me fui a buscar a Hit. Quisiera llamarlo por su nombre de batalla pero cabeza de pito es muy largo así que Hit será. Dispo y Hit tenían la trompeada de su vida. Yo llegué para hacer el mal tercio. Esto no le gustó a Dispo y él se fue contra mí. Ambos estamos muy igualados y podía abusar de los especiales pero ya que este es una pelea de velocidades reventé el cuadrado con todo lo que pude y sin dejar de hacer combos los despaché. Ya que un miembro de los Storm Troopers quise decir Pride Troopers no puede contra un simple Saiyajin Jiren toma el lugar de Dispo. La trompeada estaba muy tranca y a pesar de que fallé mi ultimate pude continuar con el modo historia. Jiren es tan fuerte que me regresa la Genki Dama. Esto hace que Goku se transforme en el Migate no Goku y Kizashi. Para los gringos es Ultra Instinct Sign y para los causas es Ultra Instincto Señal. Hago una pausa forzada para explicar que el Ultra Instincto Señal es japonés. Me fue muy complicado entenderlo. Verán. Para referirse a Kizashi se usa este kanji que en la vida cotidiana se lee como Cho. En la aplicación se utiliza para contar trillones. Solo quiero salir en la radio para ganar mi primer trillón pero si en las wikis en japonés me lo ponen como se lee. Lo primero que voy a creer es que esta etapa del Ultra Instincto es Migate no Goku y Cho y no Kizashi. Si hablara con un ponja de este tema me miraría con cara de Omae Bakaya Naino. Dejando de lado ese dato innecesario ahora yo soy el personaje más roto del juego. Justo antes de darle por el culantro a Jiren el cronómetro detiene la pelea. Freezer me da un poco de su energía y nuevamente Caulifla y su hermana se lanzan contra mí. Esta tropiega casi me cuesta pero más tranca estaba la de Kale en su persaña legendario. De la nada las hermanas tenían un as bajo la manga y se fusionan para traer a este mundo a Kefla. Igual de pesada como Caulifla y tan poderosa como Chaos. No conté las veces que perdí contra ella pero ya que no me quedaba de otra tuve que spamear mis especiales. Pensé que esto abriría las puertas a una batalla de Kale contra el Ultra Instinto pero solo acaba en un powerpoint. En vez de esa trompeada épica que pudo ser el juego hace que te enfrentes contra este que no le suma ni le resta el juego. Creo que era analízame esta o algo así ya que puedo usar a otros personajes y evité lo posible a Goku porque en ese entonces no tenía mucha experiencia con otros personajes. Despaché rápidamente analízame esta ya casi falta poco para acabar con este torneo pero también falta mucho porque Jiren es alguien que no te puedes tomar a la ligera. Al tener todo en contra Goku se transforma otra vez en el Ultra Instinto. Al toque el Ultra Instinto despierta al Migate no Goku y Kance o Master Ultra Instinct y antes de que me digan que me olvidé de los causas Ultra Instinto completo o dominado. Jiren tampoco se queda atrás y después de no sé cuánto tiempo deja fluir todo su potencial. La trompeada la gané al toque pero el final no es el Kano. En este final Goku derrota solo a Jiren. No tengo ningún problema con este final porque el resultado es el mismo pero si no consigues el final Kano no puedes jugar la campaña de Jiren. Repetí tantas veces esta trompeada pero no conseguía el final que yo quería pero al final les entendí que si lo acababas rápido activabas el What If pero si te demorabas activabas el Kano. Con todos los arcos de Goku completados era momento de comenzar con uno de mis personajes favoritos el príncipe de los pocos Saiyajines que quedan Vegeta. Al comenzar su campaña me di cuenta de que no podemos jugar con Vegeta como el malo sabiendo que uno de los puntos fuertes de este juego son los What If me hubiera gustado ver la imaginación de los desarrolladores en la saga Saiyajin. Pero en vez de eso comenzamos en Namekusein y como era de esperar a Vegeta le hacen el Todómeda no es necesidad que narra el relleno de la campaña de Vegeta porque ya sabemos cómo acaba con el universo a salvo de Freezer o no eso que vieron era parte de la campaña de Freezer la paz reina en el universo pero la paz no puede durar mucho porque es Dragon Ball y hay que presentar al villano de turno los androides con Goku fuera de peligro el marica del Doctor Gero despierta a los androides y fuera de cámara los androides se bajan al Doctor Gero la trompeada no dura mucho porque como todos sabemos Vegeta no es rival para 18 el juego también tiene que imitar al anime y la trompeada se detiene gracias al cronómetro que bien que es con tiempo porque 18 me estaba sacando la mezcla tras acabar la trompeada con 18 saltamos a la trompeada de Super Vegeta contra Cell en segunda forma y aquí muchos se preguntarán ¿y dónde están las rubias? digo ¿dónde está el entrenamiento de Trunks y Vegeta? resulta que ese entrenamiento es parte del What If que se activa si es que vences a 18 lo más rápido que puedes a diferencia del Kano durante el entrenamiento Trunks le enseña a Vegeta su transformación del Super Saiyajin Dai San Dankai o su forma de macetón esto hace que Vegeta y en los juegos de Cell el primero en hacerle frente al bio androide es Vegeta durante la pelea Trunks interviene ofreciéndose como escudo ¿por qué los porqueses hizo eso? veto a saber esto hace que Vegeta explote de ira y con su Super Saiyajin 2 le hace el totome de Cell pero Cell le regresa en su forma super perfecta el amor paternal de Vegeta es tan fuerte que Cell no tiene oportunidad Cell en un intento desesperado lanza su Kamehameha más poderoso y Vegeta le responde con su Final Flash está más claro que el agua que estos se lo pericotaron de Goku y Gohan pero me da mucho gusto que le dé un poco de protagonismo como el otro chico del poster felizmente Trunks sigue con vida y junto a Vegeta le hacen el Final Flash padre e hijo la tierra puede gozar de paz y lo mejor de todo es que Goku sigue con vida por otro lado si sigues el canon en pocas palabras te demoras en derrotar a 18 Super Vegeta se enfrenta a Cell en segunda forma y para evitar que Cell complete su transformación el juego cambia con Trunks para esto ya no tenía vida y de una patada me hizo realizar la partida a la segunda ya debería estar aclimatado pero con la justa le enseñé a Trunks quien es su cuando Cell se transforma en su forma perfecta pensé que se estaba aguantando un pedo no sé si eso pasa con las voces en inglés pero eso es algo a lo que no me voy a quedar a averiguar el canon decía que debía acabar con el Final Flash y eso hice felizmente Cell dejó de atacar porque casi me ha salto Dómeda hay que darle un salto en el tiempo porque ya todos sabemos que Gohan es quien derrota a Cell en la saga de Buu tenemos el momento padre e hijo a pesar de que este Trunks no tiene mucha experiencia si que me sacó la mezcla si en caso jugaste como el canon te lo manda en otras palabras no recibes mucho daño se activa el what if justo antes de la pelea contra Goku quien lo diría la condición que debería activar el what if activa la historia canon y la condición que debería activar el canon activa el what if Vegeta no se deja controlar por Babidi bueno la verdad es que tiene sus opciones pero esto hace que Gohan se tire para atrás y Vegeta es quien se trompea contra el señor de las tinieblas Babidi ya no tiene más secuaces y antes de que pueda revivir a Majin Buu Vegeta le hace el Todómeda Vegeta y Goku por fin arreglan sus diferencias como debía hacer en el torneo de las artes marciales Vegeta le termina ganando a Goku pero antes de que Goku regrese al más allá este le enseña al Super Saiyan 3 a Vegeta regresando con el canon si te conviertes en Majin Vegeta la trompeada de Goku y Vegeta sigue su curso yo tenía la ventaja pero el juego dice que la pelea tiene que acabar allí Majin Buu despierta y Vegeta toma responsabilidad pero el tomar responsabilidad y el poder cumplir con ella son dos cosas muy diferentes en su último intento para hacerle el Todómeda a Buu Vegeta deja escapar una ola gigante de energía y se va para el más allá mientras que Vegeta es juzgado pasa muchas cosas en la tierra Buu se transforma en Super Buu absorbe a Gohan para transformarse en Buhan para que regrese a la tierra por un día ya que Buu Han es una amenaza universal Vegeta y Goku por separado no pueden contra Buu Han así que se fusionan para traer al mundo a Vegito para que les cuento más si le puedo demostrar que la pelea no duró mucho Buu Han absorbe a Vegito y dentro de su cuerpo pasa muchas cosas y esas cosas hacen que Buu se transforme en Kid Buu de un solo ataque destruye la tierra tuvimos que llevarla trompeada al planeta inestructible de los Kaios mientras que Goku reúna energía para acabar con Buu yo con Vegeta tengo la importante tarea de retenerlo si a Kid Buu lo derrotas lo más rápido posible la campaña de Vegeta debería acabar aquí pero ambos Saiyajin tienen su ajuste de cuenta yo con Vegeta derroté al Super Saiyajin 3 de Goku y después de un final que no tiene mucho sentido sabiendo que Vegeta ya había admitido que Goku era el número 1 después de todo eso regresan a la tierra como miembros de una secta hay que regresar al canon Vegeta no es rival para Kid Buu y para colmo Goku se queda sin energía y ya que no queda de otra resuelven las cosas con una Genki Dama la paz regresa al universo y todos podemos regresar con nuestras familias al acabar Z pensé que seguía la saga Super pero la campaña de Vegeta acaba allí no más es una pena que la campaña de Vegeta no continúe con Super pero sin más tiempo que perder saltea la campaña de Gohan otra vez los desarrolladores se olvidaron de la saga Saiyajin pero a este punto ya me esperaba eso en la habitación del tiempo entrené junto a mi viejo llega el día de los juegos de Cell y de Super Saiyajin de Gohan no es suficiente gracias a las palabras de gurú de YouTube de 16 ahora yo puedo pelear como un Super Saiyajin que se convirtió en un Super Saiyajin Cell crea los Cell Junior que son igual de poderosos que Cell pero no tanto tras acabar con el único Cell Junior el juego cambia Cell no sé cómo pude bajarme a Cell porque claramente no me quedaba mucha vida pero eso pasó y eso lleva a que Cell se haga la autotodómeda llevándose a Goku con él digamos que Gohan no se confía y acaba con Cell cuando tiene que acabar con él entonces el juego me regaló esta diapositiva en donde Gohan todavía puede vivir con una figura paterna regresando al canon Cell y Goku ya no son parte de este mundo todo debería regresar a la normalidad pero Cell se transforma en Super Cell supuestamente Cell ahora es igual de poderoso que Gohan pero en la práctica yo sentía que era muy superior a Cell pero el ultimate de Cell fue suficiente para bajarme de mi nube el Super Saiyajin 2 es la única esperanza de la humanidad y ya que Cell no entiende lo hermoso que es la tierra tuve que hacerlo entender con el poder del padre e hijo dejé Cell sin células y ya que no se puede regenerar saltemos a la saga de Bu vemos a un Gohan en pijamas y a punto de intervenir en el combate de Videl y Popovich mi decisión debía de alterar el canon pero a la final es todo va como debe ir Gohan ya no es rival para Dabura porque a este punto todos sabemos que dejó de entrenar pero si él no dejaba de entrenar y derrota a Dabura esto hace que se active uno de los War Eves en donde Goku lo felicita no pasa mucho después de eso y el canon debe continuar con la trompeada de Gohan místico y Super Bu en un intento desesperado Super Bu absorbe a Gotenks y a Piccolo haciendo que Super Bu pueda hablar mucho mejor antes de la fusión apenas se le entendía el canon decía que yo debía perder pero me bajé a Butenks lo más rápido que pude el final es otro powerpoint se agradece el gesto pero aquí viene algo mejor si seguimos con el canon hasta la saga de Freezer en Super pude notar que este Gohan no está en forma Freezer se lo baja sin necesidad de transformarse pero si durante la trompeada recuperamos nuestros poderes de la saga de Bu Freezer tampoco pierde el tiempo y se va transformando poco a poco hasta llegar al Golden Freezer ya que esta es la historia de Gohan, Goku y Vegeta no se meten aquí lo envía a Freezer al lugar que más odia el cielo Gohan vuelve a entrenar con Piccolo pero un día con muy incoherente regresa a Trunks del futuro para advertirme que una nueva amenaza de espacio temporal se aproxima estoy hablando ni más ni menos que de Black Black Gohan Gohan demuestra que su entrenamiento trae nuevos frutos y para que Trunks tenga más chances de derrotar a Black viaja con él al futuro en este what if del futuro de Trunks de Super las cosas tampoco cambian demasiado la trompida es igual de Yuka que en la campaña de Goku y para que ahora con todo de una vez Black Gohan y Zamasu se fusionan para crear a Zamas pero con una ligera alteración la fusión es muy poderosa pero como era de esperar esta se corrompe al igual que el canon ya que en este what if Gohan está con nosotros Goku y Vegeta no se fusionan pero ya que Gohan es más atento a los detalles este no se olvida el sello para sellar a Zamas y con el Mafu va a restaurar la paz en el futuro este what if me gustó demasiado porque le da a Gohan el protagonismo que se merece a este punto yo pensaba que Gohan sería el nuevo chico del póster de Dragon Ball pero como pasó en la saga de Buu de Dragon Ball Z hablé demasiado rápido el canon dice que Gohan tiene que perder contra Freezer para que Goku y Vegeta lo salven y eso pasó de aquí en adelante Gohan no va a aparecer hasta la saga del torneo de la fuerza Freezer se junta con Frost y al bajarme en lo este nos revela que hubiera una trampa para eliminar a Frost Dispo se enfrenta a Gohan y aquí no se cuantas veces repetí esta trompeada porque no importa lo que hiciera siempre activaba el what if con Gohan eliminando a Toppo y esto automáticamente hace que acabe la campaña de Gohan no se cuantas veces repetí para conseguir el canon en donde Gohan se sacrifica junto a Dispo pero era inútil siempre obtenía el mismo final y al igual que muchas peleas de este juego chequear los objetivos no te ayuda mucho si tuviera que resumir lo que hice para conseguir el canon en uno de mis intentos cambiara Freezer antes de acabar la trompeada y así de fácil obtuve el final canon nuevamente el juego me demostró que desviarse del canon es mucho más fácil creo que eso fue toda la campaña de Gohan sin perder más tiempo ahora toca la campaña de Piccolo después de mucho tiempo por fin hay una campaña que vuelve a comenzar en la saga Saiyajin la última vez que pude jugar en la saga Saiyajin fue la campaña de Goku entrené a Gohan y junto a otros guerreros Z pero ese entrenamiento no ayudó mucho a Piccolo y pierde contra Nappa y si nos ponemos a cranear ¿qué hubiera pasado si Piccolo le hacía el todome de Nappa? que bien que te lo preguntes Chibolo Pulpín Piccolo es quien salva la tierra de Vegeta y Goku está de adorno si en caso continúa el canon Piccolo pierde la vida el juego no pierde tiempo en llevarte a Namekusein Piccolo llega justo para enfrentarse a Freezer en su segunda forma un Namekiano le está sacando el ancho a Freezer y este se vuelve a transformar a pesar de que Freezer en su forma de xenomorfo estaba full power este falló su especial y le tiré mi Makanko Zapo no le pude bajar toda la vida pero no era necesario allí acabó la trompeada cuando repetí esta trompeada a Freezer le bajé toda la vida a pesar de que este se transformó esta activa su última forma pero para ganar esta trompeada solo necesito bajarle lo necesario y aparece Goku para encargarse de la situación desbloqueé este Warif pero el resultado no fue alterado y a las finales Goku se convierte en Super Saiyajin para derrotar a Freezer regresando con el Kano Picoro ya no es rival para Freezer y cuando Goku agota todas sus opciones este prepara la Genki Dama y Picoro distrae a Freezer creo que lo que sigue fácil de deducir Goku le lanza la Genki Dama y el episodio de Namekusein con la campaña de Picoro acaba allí nomás pero en la saga de los androides justo cuando Goku se trompea con el Chaozu gordo el juego te da opciones observar o intervenir yo quería lo mejor para Picoro y elegí intervenir esto hace que Goku no se enferme del corazón cuando tenía que enfermarse en vez de eso Goku se enferma del Kokoro cuando intenta detener a Cell en su segunda forma y ya que este no puede pelear en la habitación del tiempo cambia con Picoro para que él entrene a Gohan el juego asume que entrenar con Picoro le da los mismos resultados a Gohan pero opina lo contrario por el bien de la trama hay que pretender que entrenar con Picoro es lo mismo que entrenar con Goku llega el día de los juegos de Cell y en este giro inesperado Picoro está casi a la altura de Cell a todo esto ¿dónde está Goku? bueno él está de adorno como en muchas partes la campaña de Picoro está tan claro como el agua que Picoro iba a perder esto hace que Gohan se enfane transformándose en el Super Saiyan Super Saiyan esto me recuerda mucho a Super Hero pero en la saga de Cell como era de esperar Gohan no le hace el todome de Cell cuando tenía que hacerlo al igual que el canon Goku se sacrifica las cosas aquí son casi idénticas al anime pero con la excepción de que esta vez Picoro es quien le da la fuerza a Gohan para lanzar su Kamehameha hay que regresar a ese momento crítico en donde Picoro tiene dos opciones esta vez elegí observar Goku se enferma del corazón cuando se tiene que enfermar todos pierden contra los androides Picoro se enfrenta solo a Cell en su primera forma pero ya está fusionado con Kamisama intenté convencer a 17 que un bio androide con forma de cigarra quiere absorberlo para volverse más fuerte pero 17 responde con violencia aparece Cell nuevamente pero esta vez es un poco más poderoso que Picoro y el canon dice que debería perder pero si la gana a Cell y luego a 17 los androides dejan en paz a Goku y a los de Guerrero Z como sea se evitó el futuro apocalíptico de Trunks pero lo malo es que allí acaba la campaña de Picoro consiga sonó el canon para Picoro eso fue todo para él dicho eso ahora toca la campaña de Trunks yo creía que comenzábamos en Z con la llegada de Mecha Freezer pero estaba equivocado Vegeta me quiere dar el sermón de retroceder nunca rendirse al jamás y después de tremenda refrescadita vamos todos al futuro en este punto la campaña de Trunks no cambia mucho con respecto a la de Goku puedo jugar desde la perspectiva de Trunks pero el enemigo es el mismo un dios que roba para ser más poderoso y otro que se pelea a diario con su mortalidad y a la final se la quita para acabar con ambos tuve que jugar casi perfecto esto me tomó un poco de tiempo pero cuando lo conseguí Trunks y los demás nuevamente regresan al futuro pero esta vez con el Mafuba vencí a Zamasu lo más rápido que pude y al hacerlo terminé sellándolo y sin su otra parte que le cubra la Troya le hice el Todómeda salvando la línea de tiempo de Trunks ¿qué pasó con la Genki Espada? bueno lo que acaban de ver es un What If de Trunks pero si regresamos exactamente a esta trompeada y vencemos a la dupla lo más lento que posible se desbloquea el canon en donde Trunks usa la Genki Espada esto hace que la historia continúe con Trunks regresando una vez más al pasado y te dan la opción de quedarte o regresar si eliges quedarte entrenas con Vegeta y los otros guerreros Z y tras volverte más fuerte regresas al futuro digamos que en el entrenamiento derroté a todos lo más rápido que pude esto hace que Trunks se quede aún más tiempo y Gohan lo invita al torneo de la fuerza en estos momentos Trunks piensa en usar las super esferas para restaurar su futuro comienza el torneo de Vegeta haciendo Vegeta se pasa el plan de Gohan por los huevos y se va a trompear solo nuevamente Trunks tiene que tomar la difícil decisión de ir con su padre y quedarse con Gohan esta vez elegí ir con Vegeta y sorpresa sorpresa ahora tengo que pelear contra su aprendiz Kebab digo el dios destructor de fusiones Kaba felizmente yo no soy una fusión y la terminé derrotando Kale me confunde con Goku ya que ella no entiende razones aparece Caulifra para calmar a su hermana tenía mucha vida con Goku a Vegeta que bien que no utilice el Saiyajin Blue el torneo sigue su curso y Toppo parece convertido en Hakai Shin para acabar con todo de una buena vez el universo 7 sale campeón y después de tremenda experiencia Trunks regresa a todo como era antes y sin necesidad de cambiar su futuro este regresa para seguir con su aventura podía dejar las cosas allí pero mi curiosidad pudo más así que regresé a ese momento para permanecer con Gohan y el resto aparece Kei para sacarnos a todos de la plataforma yo no la dejé y Jiren me la quita de encima Dispo me quiere demostrar como siempre que él es el más rápido del torneo pero al no poder Trunks este cambia con Toppo siempre quise ver a los androides pelear junto a Trunks y para qué arruinar el momento a la final les cambié con 18 ya que este es un Warif 18 se sacrifica para eliminar a Dispo aparece Jiren a bajarle la moral a todos y gracias al apoyo moral de 17 Trunks se trompea contra Jiren durante la pelea Trunks entiende que su deseo de regresar a todos sus amigos del futuro es igual de egoísta que el deseo de Jiren y al eliminarlo del torneo pide que todo regresa como era antes y Trunks regresa a su futuro de esta forma Sparking Zero le hace la justicia a la saga de Trunks y toca ser malvado estoy hablando de la campaña del emperador del mal Freezer como era de esperar tengo que pelear como Freezer en Namekusein y tras demostrar a los guerreros Zeta y a Vegeta que ellos no son rivales para mí aparece el chico del póster para salvar el día con su nueva transformación sin querer queriéndome agarrar a Goku lo más rápido que pude activé el Warif y Freezer se convierte en la nueva leyenda por vencer al guerrero de la leyenda tremendo desarrollo del personaje lo malo de todo es que la leyenda de Freezer acaba allí nomás entonces para continuar con el Kano me dejé derrotar por Goku y eso quiere decir que no debo pelear con todo mi potencial como sea me quería vengar al diálogo con lo que dijo Don Ramón en la tierra de Goku todavía no llega así que me entretuve con Trunks y a pesar de que el Kano decía que me tengo que aguantar eso me chupó un huevo y le hice el Tonómeda Goku no es rival para mi nuevo cuerpo por fin puedo regresar a mis deberes de conquistador y allí acaba este Warif con un mundo sin Goku el otorgero se deprimió y se autodestruyó no crean todo lo que les digo voy a dejar el Kano intacto y aquí hay que dar un salto muy grande hasta la resurrección de Freezer derroté a Goku en Super Saiyajin Blue y de Jappa me trompeé contra Vegeta a su lado pero todo acaba al igual que el Kano no me sentía cómodo perdiendo contra mis eternos enemigos así que me puse las pilas y los derroté lo más rápido que pude a la serie esto activas el Warif y Billis interviene para que no acabes con Goku y Vegeta Freezer no será el más poderoso pero si es un buen hombre de negocios y deja a todos en paz con las condiciones que revivan a su ejército el tiempo pasa y Billis le propone a Freezer participar en el torneo de la fuerza pero este decide llevar a su gente y las opciones son Cooler las fuerzas especiales Ginyu Dodorian y Zarbón y su viejo dependiendo a quien elijas cambio las trompeadas primero elegí a Cooler con él nos enfrentamos a Hit la trompeada no estaba tan difícil el final son solo power points y allí acaba la cosa luego escogí la dupla de Zarbón y Dodorian no son los más fuertes de las fuerzas de Freezer pero si el maestro Roshi peleó en el torneo de la fuerza pues mejor ellos que a nada junto a ellos me enfrenté al furro de Bergamo Kakunza y Frost se me complicó un poco la cosa porque jamás de los jamás he jugado con Dodorian y Zarbón incluso tuve que repetir luego competí en el torneo junto a mi viejo él es un poco más fuerte que Zarbón y Dodorian y justo cuando lo elijo tengo que enfrentarme a Kale y a Caulifla en mi opinión ellos estaban un poco más tranca que la trompeada anterior pensé que la cosa acababa allí pero al igual que el canon terminan fusionándose a pesar de ser una fusión mi transformación de Golden Freezer fue suficiente por último elegí las fuerzas especiales Ginyu dentro de todas las opciones esta fue la más decepcionante primero me bajé la fresita luego despaché rápidamente a Toppo y Toppo Hakai Shin sin darme cuenta allí acaba este Warif y nunca pude usar a las fuerzas especiales Ginyu en combate que bien que no los escogí al inicio regresando con el torneo de la fuerza pero la versión canónica Kris recibe otra oportunidad para regresar al mundo de los vivos por un día me enfrenté al conejo más rápido del multiverso Toppo y sus inmensas manos me dieron un poco de problemas esto no le hizo mucha gracia a Toppo él se transforma para demostrarme lo insignificante que soy a las finales decidí tomar un papel secundario y dejé que Vegeta se encargue de la basura junto a Goku 17 me enfrenté a Jiren para garantizar la victoria tuve que ser sacrificado junto al mundo que años atrás me dejó al borde de la munición con la campaña de uno de los mejores villanos de Dragon Ball finalizada ahora toca jugar con otro villano y en mi opinión la peor de todas estoy hablando ni más ni menos que de Goku Black a estas alturas no sé qué decir de esta campaña porque es la misma saga que en la campaña de Goku y Trunks solo que desde la perspectiva de Black en esta campaña tenemos uno que otro What If y en resumen su campaña al igual que la de Jiren no tiene mucho que ofrecer pero si comparo esta con la de Jiren la de Jiren es un poco mejor que la de Black Goku Black se enfrenta a todos recordando la campaña de Goku y Trunks las tropeadas contra Black y Zamasu fueron unas de las más difíciles para mí tienen demasiada vida y muchas veces yo tenía que pelear con un solo personaje en la campaña de Black voltean la torta tenía que mecharme de forma casi perfecta para tener una oportunidad pero Goku y toda su mancha seguían regresando por más no me quedó otra más que fusionarme y cuando vencía a Vegito Blue creía que eso era todo pero Goku envía a Trunks por un toque pensaba que tenía que ganar a Trunks pero la condición para acabar con esta pelea es recibir un ataque directo de la Genki espada yo ya tenía suficiente con esta campaña pero regresé a Vegito y a Trunks una condición es acabar con ellos con baja vida y la otra es con mucha vida después de haber hecho todo eso solo tenemos powerpoints así que servido tras haber acabado una de las peores campañas o al menos para mí ahora toca la última campaña la de Jiren al igual que la campaña de Black esto tampoco tenía mucho sentido para mí pero las finales alargan la vida útil del juego así que a darle si llegaste a este punto del video de seguro ya te olvidaste lo que dije al principio pero igual te lo voy a recordar para desbloquear esta campaña hay que conseguir el final canon de la saga del torneo de la fuerza con Goku con Jiren hay que elegir entre estas opciones trompearte contra Kale o esperar la primera vez elegí esperar esto hace que me enfrenta a los androides y Goku felizmente Jiren está rotísimo y no me tomó mucho tiempo que digamos más aún si abuso del Sparking Mode Goku vuelve por más con su Ultra Instinto y tras vencerlo aparece Hit pero su Tokito Bashi no es rival para Jiren los guerreros más fuertes del torneo no son rivales para Jiren y Roshi tuvo la mala suerte de enfrentarse a él Goku y su mancha no aprende y rápidamente los despaché nuevamente se repite la trompeada contra el Ultra Instinto dominado yo dejé fluir todo mi poder y si en el anime Jiren hubiera seguido peleando como en el juego este fácilmente hubiera ganado el torneo sin dejar de spamearle Sparking Mode eliminé lo que queda del universo 7 y Jiren pide su deseo yo no esperaba mucho de esta campaña y tampoco esperaba mucho del final me hubiera gustado ver las consecuencias del deseo original de Jiren aunque sea en un powerpoint a la final este es el mismo final que el canon pero con Jiren ganando el torneo solo para ver si había otro final regresé al principio y esta vez detuve a Kale al hacer esto solo te enfrentas a Goku las trompeadas son las mismas que la vez anterior Goku Ultra Instinto y Hit contra Jiren ya sabemos como quedó la cuestión aquí es donde las cosas cambian un poco Jiren contra Vegeta sin su armadura podríamos decir que Vegeta está acabado lo eliminé y esto no le gusta a Goku nuevamente gasta su energía al usar el Ultra Instinto Goku no puede solo Freezer y 17 se unen a la trompeada pero eso no detiene a Jiren y él nuevamente gana el torneo del poder allí acaba la historia me gustaron casi todas las campañas a excepción de la de Black y Jiren pero agradezco el esfuerzo y el cariño que le dieron al Sparking Zero antes de mandarme con el modo online probé los otros modos y con toda la confianza que me caracteriza puedo decir que el Sparking Zero es el sucesor de Budokite en Kaichi 3 todavía faltan que salgan DLCs que ya fueron confirmados pero tener todo esto desde el día de salida es impensable en la actualidad yo solo quiero que más desarrolladores sigan este ejemplo y también me hubiera gustado que el juego incluya más trajes y escenarios lamentablemente la reputación de este juego puede ser arruinada por lo que está haciendo Bandai Namco en la actualidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!